¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya nos quiere poner que recemos el rosario, pero al final nos atendió y habló justamente un poco de esta visita. También habló acerca de, pues, parte de lo que viene a hacer aquí en la ciudad de Monterrey, es que viene a presentar una cinta que habla sobre la trata de las personas. Así nos habló un poco el actor al final de este rezo. Para mí estar aquí en Monterrey, en la Basílica Guadalupe, en un gran rincón guadalupano, estar rezando con ustedes, eso sí nunca lo había, no me lo hubiera soñado jamás. Cuando me comentó lo que hacía de viajar por diferentes partes del mundo, encubierto junto con otros exagentes militares americanos y de otros países, rescatando niños secuestrados para explotación sexual y tráfico de órganos. Pero es más triste que ahora que lo sabes no hagas nada, ¿qué vas a hacer? Y ahí me quedó claro que una nueva misión se abría en mi vida. Le puse pausa a todo lo que estaba haciendo. Llevo siete años trabajando en este proyecto, en esta película. Ha sido muy difícil, muchos obstáculos, muchas... ¿Miedo? ¿Ha recibido amenazas de muerte? Miedo no, fíjate que miedo no. Estoy dispuesto a dar mi vida por esto. Bueno, hay partes de las declaraciones del actor Quinoy. A partir de las 12 del mediodía, tendrá un encuentro con el gobernador de nuestro estado, donde firmará un convenio para luchar contra la trata de menores en el estado de Nuevo León. Algo que planea llevar a cabo en todo México, dijo. Algunos gobernadores se han negado, no sabemos por qué, pero bueno, ya no entró mucho en detalle. Vamos a cambiar de información. Oiga, vámonos al chismecito que nos amaneció. Y bien temprano, eran las seis de la mañana y mire, estábamos despertando ojo y Cristian Nodal ya estaba dando mucho de que hablar. Porque sabemos toda la situación de este tren que tuvieron esta pareja hace algún tiempo. Hoy Nodal como que madrugó, dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy muy desocupado, pues déjenme tuiteo por ahí de las cinco de la mañana, porque yo lo vi a las seis, ya tenía como cuarenta minutos. La cosa es que, pues Nodal estuvo prácticamente contestando como un mensaje de la mamá de Belinda, de doña Belinda Shul, quien puso, hay muchos que se quieren colgar prácticamente como que todo lo que han hecho otras personas, como que Nodal sintió la pedrada. Eso justamente que estamos viendo en pantalla es el primer mensaje que pone la mamá de Belinda, que puso para ser exactos. El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron. Y ándale que contesta Cristian Nodal. Veinte años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando, no los molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que esté pasando se lo merece, también me constó a mí. Cuando me cansé de dar, cuando me cansé de dar, se acabó todo. Y después comparte una conversación que estamos viendo justamente ahí, un Twitter, donde él comparte una conversación que tuvo en su momento con Belinda, quien le pedía dinero, señores. Y esta no sería la última. No, no, Dalal hoy se despertó, pero como dicen, se no gallo. Y hoy se despertó y compartió justamente este mensaje que en algún momento lo compartieron ellos, donde Belinda le decía que si le podía dar dinero para arreglarse los dientes y que se tenía dinero para prestar a los papás de Belinda. Una situación que en su momento recordemos que el mago Chris Angel ya había hablado, que Belinda solamente quería a sus parejas para dinero, para lujos y para quitarles dinero. Pero en aquel momento también el mago dijo que le había prestado un dinero, el cual pues también le entró a lo maga a Belinda porque lo desapareció y ya no lo volvió a ver. Bueno, pues en este caso estas declaraciones y estas publicaciones que compartió Cristian Nodal hoy por la mañana están dando mucho de qué hablar porque prácticamente la ventaneó y los mensajes decían, me cansé de esto, me cansé de aguantarte, sigue con tu carrera, cada quien por su lado y sigamos en paz. No, 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 esto está en boca de todo mundo, por su parte ni Belinda ni la mamá que es la mitotera ni la quien hizo todo este burlote han puesto nada a través de las redes sociales pero queremos pensar que la mamá no se va a quedar callada. Mientras tanto esto es una bomba que estalló hoy por la mañana y que está dando mucho de qué hablar en el transcurso de esta mañana. Bueno, se cansó Cristian Nodal. Y ya para finalizar vamos a hablar también de pleitos, pero ahora los de Estados Unidos porque este pleito ilegal entre Amber Heard y Johnny Depp no tiene fin, no tiene fin. Eso sí, sí está bien entretenido porque cuando usted ya se pica con el chisme, sí está bien entretenido esta situación. Fíjese que el día de ayer estuvieron hablando justamente acerca de en aquel momento cuando Amber había pedido ya pues una orden de restricción y también la separación de Johnny Depp y le dice la abogada, qué chistoso, acababas de pedir la separación y dos días después metes al actor James Franco a tu penthouse en la noche cuando habías corrido justamente a Johnny Depp, te sentías tan segurita ya para haberlo metido pues que no se supone que te estabas divorciando y metes a un hombre a tu casa. No, Amber no sabía dónde meter la cabeza. Y mire, tomaba y tomaba y tomaba ese líquido que tiene ahí. Muchos dicen que es, ya sabe, como es el lenguaje corporal de nervios que no sabía dónde meter la cabeza. No, pues es que me sentía muy sola y fue a platicar conmigo. Le dice la abogada, ajá, ya sabéis, ajá, qué significará. Pero la verdad se están dando con todos y repetimos, Amber es la que está perdiendo prácticamente en este juego legal, en este pleito legal y al menos en redes sociales también a la pobre se la acaban. La verdad, la abogada que tiene Johnny Depp hoy día es una estrella en redes sociales porque la aman, porque ha sido bien dura con la actriz y vaya que él está sacando muchos trapitos al sol, los cuales Amber Heard no puede negar. No sabemos cuándo vaya a terminar, pero mientras esto siga, nosotros también por supuesto que estaremos compartiéndole todo lo que ocurre en este juicio legal entre estos actores de Hollywood, Nayiri. La verdad, está re buena esta novela. No, hombre, Poncho, la verdad no sacó al irle cuánta información traes el día de hoy. Primeramente lo de Belinda y Nodal. ¿Cómo saber si realmente ese mensaje que puso la mamá de Belinda era para Nodal? Por si sí o por si no, se le cayó el saco a Nodal, ¿no? Exactamente, y lo que pasa es que no ha sido la primera vez porque justamente hoy por la mañana la estaban reviviendo un mensaje también con una fanática hace unos días puso donde decían, qué bueno que Belinda terminó con el naco de Nodal y lo que hizo la mamá fue que puso emojis aplaudiendo a ese comentario. O sea, que a final de cuentas estaba, pues, consciente y de acuerdo con que le llamaran de esa manera despectiva. Hay mucho que contar de esa historia. Dicen que son la Amber Heard y el Johnny Depp mexicanos. ¿Quién sabe si lo sean? Lo que es cierto es que nos están dando mucho de qué hablar. Oye, pero qué cosas, ¿no? También lo de Amber y Johnny Depp, como ya mencionabas, o sea, la cara, el lenguaje corporal, la comunicación no verbal, lo dice todo. Entonces nosotros vamos a estar bien pendientes de estos casos. Mira, tenemos dos ojos, uno nos sirve para los mexicanos, y otro para los estadounidenses, así que aquí estaremos contando todo el chisme. Muchas gracias por esta información, Poncho. Gracias, Mayil, y pendientes. Buen día. ¡Gracias!